Hola, soy Noel González Y yo soy Pichu Ruas Bienvenido a... Co-Brothers Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Co-Brothers Ya volvimos de las vacaciones Y bueno, después de ese sorteo queríamos estrenarnos Pues bueno, con una personalidad casi por así llamarlo Co-Brothers, que ya hemos estado en varias ocasiones contigo Prácticamente lo que es tu casa Estamos en aquel lado, aunque no sale Unos cuadros de Caixa Ourense con Frank Crujeiras Ahí hay ascensos Y hacia este lado vemos el espíritu de los 900 ¿Te esperabas entre estas dos situaciones? ¿Te esperabas lo que pasó ayer? Bueno, no, estaba claro que no me esperaba la primera parte No esperaba la primera parte Esperaba la segunda La segunda sí Pero no la primera, que es lo que más nos duele Lo que más me dolió La primera parte creo que fue una primera parte muy mala Muy mala, de muy poco trabajo Y muy lejos de lo que queremos ser O de lo que debemos ser Más de lo que queremos De lo que debemos ser Porque si fuimos así es que queríamos ser así Y no, la verdad es que no Y por eso la situación me molestó tanto Ya no es la primera vez Podemos decir que la segunda Incluso, bueno, que parece que cuesta arrancar Sobre todo al inicio Aunque bueno, en otras ocasiones se ha solventado Bueno, con la garra Que caracteriza ese equipo Etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué cree Gonzalo García Victoria que falta? Porque no creo que sea ambición ¿Qué es lo que falta en estos encuentros Que no dan arrancado, por así llamarlo? No sé, la verdad que no lo sé Si lo supiera Nosotros ponemos todos los medios Además veníamos muy avisados De que esto podía pasar Veníamos muy avisados por dos motivos Primero porque ya en el partido de ida Nos dieron un buen baile Y porque los entrenadores veníamos avisando En estos dos días Que esto podía ocurrir Que esto podía ocurrir Por eso todavía el enfado es mayor Porque si te pillas sorpresa Pero lo veníamos avisando Lo veníamos avisando Vivimos ayer seguramente De las ruedas de prensa No me atrevo a decir Que es la rueda de prensa más agresiva Pero seguramente una de las ruedas Una de las ruedas de prensa más agresivas De Gonzalo García Victoria en Orense Ayer nos hablabas De que no conseguiste ir defender Como Dios manda El escudo del club Por el salón cesto ¿Sigues pensando por ahí? Sí, sí Solo hay que ver la primera parte Y la segunda Si me dices que hubiera sido al revés Pues podemos pensar Que es un problema físico Que venimos de jugar Dos partidos exigentes Que el tema de las fibres Nos ha pasado factura Pero cuando es el primer Cuando en la primera parte No trabajas Y la segunda sí Es que en la primera parte No has querido trabajar Y cuando no has querido trabajar Es que no has querido defender Tu escudo Y eso yo creo que es algo Que no te puedes permitir Pero bueno Como ya tenemos hablado Muchas veces en esta misma sala Gonzalo García Victoria Además de entrenador Y además de entrenador psicólogo Seguro que bueno Que ese rapa polvo Pues bueno Es constructivo Como prácticamente todo Casi todo lo que puedes hacer Pero hablabas también ayer De que teníamos Bueno Lo que ya sabemos Una plantilla muy corta Que bueno El presupuesto es el que es Seguramente sea lo que sea Pero bueno Esta pregunta es casi obligada Gonzalo García Victoria ¿Ha pedido O le gustaría Aunque igual no sea posible Aumentar Aunque fuera con un jugador Esta plantilla En este mercado? No es que me gustara o no Es que tenemos claro Desde el principio Que esta va a ser La plantilla que hay Salvo Un problema grave De falta De mal al comportamiento De algún jugador Que no No está ocurriendo Yo creo que el comportamiento De los jugadores Quitándolo de ayer Es muy bueno O que hubiera Una lesión grave Dios no lo quiera Pero desde el principio No teníamos intención De fichar O no tenemos intención De fichar Y así Se me Se me trasladó Y lo tengo claro Desde el principio O sea que Este es el equipo Que tenemos Este es el equipo Que hay Y el equipo Que vamos a terminar Y no nos planteemos Otra cosa Que no puede ser Es como si me planteara A ver si crezco Pues no voy a crecer Pues esto va a ser igual Entonces Lo que Y además estamos Haciendo muy bien Las cosas como son Que esa primera parte No emborre No emborró En el trabajo Que estamos haciendo Tan bueno Venimos de ganar En un campo Que no había conseguido nadie Estamos metidos En puestos de playoff Pero lo que si tenemos que ser Y por eso me gusta De vez en cuando Recordarlo Ser claros Quienes somos Y como hemos llegado aquí Y somos un equipo Muy limitado Con muchísima gente Sin experiencia Con muchísima gente Que está Intentando Dar pasos En esta competición Y lo que hemos conseguido Es a través de humildad De trabajo De respeto Y eso Cuando lo olvidamos Pues hay que recordarlo Se hablaba En algunas redes sociales Donde también vivimos Algunos De vez en cuando Se hablaba De algunos nombres Que podían sonar O sea Simple rumores Por lo que no Se está Nunca salió nada Nunca Nunca Además Si yo también leí En Navidad Algunos jugadores Que Sí Algún jugador Por breobán Que podía Sí Además es que No ha habido Ni Lo que se ha habido Alguna vez Que alguna gente Ha llamado Oye tengo este jugador libre Y a todos los agentes Se les ha hecho lo mismo ¿No? Económicamente Estamos muy justos Y no vamos a fichar Entonces de hecho Ha sido las navidades Más placenteras Desde que estoy aquí En Orense Porque Los pocos que me llamaron Se les ha trasladado Esta información Y entonces nadie ha vuelto Pero salió Bueno Yo creo que la rumorología Siempre existe Pero no hay ningún jugador De hecho hoy también Me han ofrecido un jugador Para fichar Y bueno Pues ni siquiera Ya hemos vuelto a explicar La situación Entonces no Todo lo que haya Es rumores El día que haya algo Pues sí que lo diremos Pero no hay nada No hay nada No hay ni interés Ni Ya te digo Camilo Ese tema es tajante Y bueno Este equipo Ya empezamos Esa entrevista Bueno Con lo malo No sé si la cara o la cruz Y bueno Este equipo se ven Bueno también la cara Y la cruz Vamos a empezar Con lo bueno El dúo canario Sobre todo Personificado Fran Guerra Que está descomunal Acompañado de Cristian Díaz Que bueno Está también creciendo Poquito a poco ¿Cómo ves a Fran Por ejemplo En este partido El duelo que tuvo Con Peo Ortega ¿Cómo ves a Fran? Quizás uno de los Baluartes De este club En ese baloncesto La garra La entrega La resolución incluso Bueno yo La primera parte Que salió al campo Lo vi muy mal Igual que el resto O sea No hay ninguno Que estuviera a un buen nivel La primera parte La primera vez Que salió al campo Lo vi Con el mismo nivel De apatía Del resto del equipo Quizás por eso No jugó Porque normalmente Cuando lo tienes que sentar Es por faltas O lo que sea Creo que tenía una falta O incluso ninguna falta Y en el segundo cuarto A pena el juego Quizás fue motivado Por eso Sí, sí, claro Si el trabajo no lo haces Tienes que buscar Elementos que lo hagan Luego pues la situación Del partido Él dio un paso adelante Y en la segunda parte Y nosotros sabemos Que para nosotros Es una referencia importante En el juego ofensivo Tal y como planteó El partido Prat No querían que nuestros Tiradores Encontranse Pues posiciones claras Ellos solo Tenían a Oscar Amo Como cinco grandes Sabemos que tenemos Ventaja en el juego interior Y Fran lo aprovechó bien Y ahora viene Digamos Algo más complicado Hablamos de Seguramente Mayoritariamente Los jugadores Referencias Son interiores En club Ensebalancesto Este año Y ahora viene Un poco la cruz Que es ese juego exterior Estamos siendo muy irregulares Mitrovic no acaba de entrar Hittel Capelán Lo vemos Un paso más atrás Que el año pasado ¿Qué está pasando ahí? No, yo creo que El otro día El planteamiento de Prat Fue negar Los equipos Se plantean mucho Eso Tienen mucho miedo A nuestra batería exterior Especialmente A A A A Y a Diego Y el otro día Pues como veis No encontraban Tiros claros También es evidente Que cuando Cuando vives del tiro exterior Cuando tu característica Es el tiro exterior Pues se nota más En los días que estás mal Porque al final son tiros Más difíciles de meter Pero por ejemplo En el partido Dos días antes Contra Oviedo Que planteamos el partido También muy interior Muy interior Es difícil también Para ellos Entiendo Que igual que el planteamiento De ayer Cuando planteas El partido A jugar muy interior Y que tú recibes Pocas veces el balón Es difícil estar metido Estar On fire Pero Pero el día de Oviedo Por ejemplo Ellos dos fueron fundamentales En el último cuarto Recordad Como apareció Nemania Con tres canastas Tres triples consecutivos Y luego Diego Metió uno En el último minuto y medio Y los dos tiros libres Para cerrar un partido Que era Que era muy difícil Entonces no estoy preocupado El nivel de El nivel de implicación De ellos dos Ya que estoy hablando de ellos Es altísimo El nivel de trabajo No anda a semana Es muy grande Es verdad que Ayer no estuvieron bien No estuvieron bien Ni en ataque Ni en defensa Pero no tengo ninguna preocupación En nuestro estilo de juego Este año Con las referencias Que tenemos Pues Establemente Muchos problemas interiores Y es verdad que Hay Diego Aparece menos que el año pasado Y también él Está intentando En su evolución Como jugador El que dar un paso más Y quiere ser un jugador Más generador Si lo veis este año Cuando juegas desde bloqueo directo Está generando más Está pasando más Que el año pasado Es una parte Que él quiere evolucionar Y que bueno Pues que hay veces Que te da ventaja Y otras veces te da ventaja Sí justamente hablando de eso Que iba enlazado Con la siguiente pregunta Vemos a un Diego Que bueno Con el rol de capitán Asumiendo por bueno Tanto el diálogo Con los hábitros Que bueno Lo lleva así tal Y luego pues El rol generador ¿Cómo ves tú Hablando del rol de capitán Mismo ayer Que salía bueno Explicándose Pidiendo perdón En nombre de tal Pues bueno Ese rol de capitán Involucrado con el equipo Involucrado con la afición Transmitiendo imagino Ideas con el entrenador Entre vestuario Y demás Yo creo que Diego Hace ese papel muy bien Él tiene un pero Que es el idioma Lógicamente Al final es un pero Pues importante Pero yo creo que es Una voz autorizada En el vestuario Creo que es una voz Autorizada en la afición Yo creo que tiene El respeto del público Y eso es muy importante Y es un chico a más Que siempre busca Lo mejor para el grupo No Sí que es Es una cosa curiosa A pesar de ser Un anotador Como es Diego Que suele ser gente Egoísta en su juego Diego es una persona Que siempre está pensando Ya desde el año pasado Por el bien del equipo Y en ese aspecto Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Nos vamos ahora Directamente A lo que son Los grandes criticados De esta plantilla Por la afición Y por alguna prensa Te vuelvo a recordar En el nombre de Hitler Y más adelante Te volveré a recordar A Martín Rodríguez ¿Qué pasa con Hitler? Y sobre todo Si por tu lado Hay un acortamiento De rol De Hitler Por minutos Por lo que sea No A ver La situación Viene marcada Por las características Del rival Que él tiene un problema Que es Su capacidad defensiva En situaciones De uno contra uno Es un jugador muy lento Y entonces ahí sufre Entonces hay equipos Que Que tienen Juegos exteriores Que son muy directos Muy verticales Atacando el aro Entonces ahí sufre Cuando esto no ocurre Pues él puede Porque tácticamente Es un jugador listo Porque Tanto en defensa Como en ataque Entonces viene marcado Mucho por Por las características Del rival Luego No hay que perder La perspectiva Estamos hablando De un jugador Que es su primera experiencia En el baloncesto Profesional Ya no te hablo Lejos de su casa Con un contrato Muy bajo Entonces Hay que ser Consecuentes Con las cosas Que hacemos Si tenemos Lo que tenemos Será por algo Yo creo que Que a Caile Hay que exigirle Pero sin perder La perspectiva O sin Sin compararlo Con otros jugadores De esta liga O con otros jugadores De este equipo Exigir Que trabaje Que sea honrado Que se esfuerce Que vaya mejorando Pero sabemos Que tiene unas deficiencias Y unas carencias Y que Bueno Pues que Hay días que está la mejor Y días que está peor Hay que recordar Que también El primer partido Que hemos ganado este año Que fue contra Castellón No lo dio él Las mismas carencias Imagino Siento que ya te piso la pregunta Que las mismas que tenemos Con Martín Rodríguez Ya sabemos que Por presupuesto Seguramente Pues bueno Había que sacrificar Una posición Se eligió Se apostó Por Martín Rodríguez Como estás viendo Pues bueno Ese rendimiento Que parecía que empezaba Bueno Muy bien Pero bueno Aparte del rendimiento También el crecimiento Imagino como jugador De vestuario Pues bueno Una vez está ya Miembro Del primer equipo Sí bueno A mí no me ha extrañado nada Lo que ha pasado con Martín Yo creo que al principio Todo lo que ocurrió Fue lo normal Martín es un chico De 20 años Que hace dos temporadas Jugaba en Primera Nacional El año pasado Jugaba en Liga Eva Y que tiene unas carencias Que tiene unas carencias En su tiro exterior Y en el puesto que juega Pues eso le limita muchísimo ¿Qué pasó al principio? Pues al principio Los equipos no le conocían No le conocían Entonces la manera de defenderlo Era diferente A cuando ya los equipos Empezaron a conocerlo Pedro Rivero Marcó un poco aquí el camino ¿No? Y ahora mismo pues Martín Evidentemente Está siendo defendido Con scouting Entonces varía mucho el tema No varía mucho el tema Pero te digo lo mismo Es un chico De 20 años Que 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 hace dos años Jugaba en Primera División Nacional Gallega Y que Y que ha dado un salto A Le Poro ¿No? Que está jugando 14 minutos de media Y que Que hay días que lo está haciendo bien Otros días que evidentemente Lo está haciendo mal Pero que Que vuelvo a repetir Tiene 20 años Y que hay que tener paciencia La gente se volvió muy loca con él Al principio Bueno Todo lleva un periodo de evolución Y 20 años Son pocos Para jugar esta competición Y bueno Pues Martín será jugador Del EEP Si todos tenemos paciencia Si él sigue creciendo Evidentemente Pero Pero tiene Necesitado años de recorrido Nos recordaba La figura de Pedro Rivero Si vimos Al principio Si lo recordábamos En algún postpartido A Cristian Díaz No Que igual estaba pesando Un poco La responsabilidad Esa de 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 sustituir No A A lo que sigue siendo El gran capitán No se nos olvida Eh Si que ha dado un paso Alante Si que Cristian Ha cambiado Su chip ¿No? Si Cristian El gran problema de Cristian Es Cristian ¿No? Él se autogenera Responsabilidad Y además Se autopresiona Que es lo Su gran error ¿No? Ya le pasaba el primer año Que estuvo aquí Él Ante el error Ante su error No No reacciona bien ¿No? Se Se va metiendo Cada vez más 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 dentro Más dentro Y le cuesta salir ¿No? Es un jugador Que tenga ese Esa jeta Para llegar Y decir Le sale una cosa mal Y pues no pasa nada En eso está evolucionando Eso está evolucionando ¿No? Cristian fue Ha sido el caso Contrario A Martín Martín empezó muy bien Y cuando los equipos Empezaron a conocerlo Pues evidentemente Bajó su rendimiento Y Cristian Fue de menos a más Y ahora yo creo Que es uno de los bases Importantes de la competición ¿No? Pero le ocurre lo mismo Que le pasaba a Pedro Cuando estaba con nosotros Que ahora mismo Al ser tan importante Y al tener un relevo De un jugador de formación Pues sus días malos Se notan muchísimo más Que si tiene un relevo De garantías Donde Puedas permitirte el lujo Del día que estás mal Hay alguien que Que te solucione De la papeleta Y bueno Ya prácticamente Para terminar Leíamos Bueno Ya no queremos hablar Ya no hay resultados Si se acaba en playoff Si puede haber la machada Que incluso va ganando Eso ya se verá Que la temporada Es demasiado larga Pero bueno Por clarificarlo Aunque creo que está bastante claro Pero bueno Siempre hay gente Que se llama error ¿Cuál es el tanto objetivo? Ya no ambición Sino el objetivo De este club En Saloncesto El objetivo de Gonzalo García y Vitoria Y la intención Para esta temporada A ver El objetivo que nos marcamos Cuando Cuando nos reunimos en verano Y Le damos vueltas A la situación Que teníamos Económica El objetivo Fue desde el principio La salvación Como sabéis Y aunque haya que repetirlo Tenemos el presupuesto Más bajo De la historia del club Un presupuesto Realmente Fíjate que el año Paso fue bajo Un presupuesto Realmente bajo Y uno de los presupuestos Más bajos De la competición Hay gente Hay gente que dice Bueno Es que tenéis A jugadores interesantes Como puede ser Frank Guerra Como puede ser Fliss Diego Capella David Wright Pero Pero Es que El miliurismo Es una afición Ya en este equipo Entonces Ya no es que Entonces Estamos hablando De un presupuesto Muy bajo Y el objetivo Era la salvación Hemos hecho una primera vuelta Increíble Muy por encima De las expectativas Que teníamos nosotros Y todo el mundo Entonces ahora Que hemos hecho una primera vuelta Tan buena Y que hemos empezado La segunda ganando Un partido tan complicado Pues nos gustaría Hacer una segunda vuelta Del nivel de la primera Para terminar Con un buen sabor de boca Evidentemente Si hacemos una segunda vuelta Así Pues estaremos En puestos de playoff Pero Pero el objetivo Claro era ese Y también sanear el club Por eso El tema de De fichar Es una cosa inviable Ahora mismo Nosotros El club Lo tiene muy claro Tenemos que Que estar unos años Sufriendo Con equipos De este calibre Y Intentar hacerlo bien Trabajar mucho Para hacer lo que conseguimos El año pasado Y Este año es la idea Si conseguimos Hacer una segunda vuelta Pues estaremos en playoff Y luego Pues hasta donde el cuerpo Nos permita Pero bueno Pero tampoco nos va a servir El pensar que ya estamos salvados Y Y eso Relajarnos Eso es que no vamos a permitirlo Voy a aprovechar Para una idea Que acabas de lanzar Tú directamente Nosotros que ahora De vez en cuando Pues Hablamos Pues con nada Con Iturrea Con Daimé Con Guardelaro Si que en una de las ocasiones Hablamos de lo que es La clase media Del baloncesto español De como la clase media Del baloncesto español No está en la ACB Y está directamente En la Leporo Y precisamente por eso Podemos ver a Frank Guerra A Dimitri Flis En otros equipos Pues nada Pues Pepe Ortega Jugadores de ese nivel Una pequeña reflexión Sobre eso ¿Qué coño está pasando aquí? Bueno yo creo que Los que estamos en la Lep Estamos en la Lep Estamos en la Lep por algo También tenemos que ser autocríticos Pero es verdad Que hay un salto De calidad Hay un salto De capacidad económica Grande ahora mismo Ahora esto Hay muchísimos jugadores En Lep Ganando 500 euros Y es una liga profesional Donde tú obligas A entrenar mañana y tarde Donde viajas Entonces Eso se nota Se nota en que En que tú no puedes traer jugadores No puedes competir con ligas Ahora mismo No puedes competir con Con ligas de europeas Porque al final Cualquier jugador Va a ganar más Fuera de Fuera de esta liga Y de hecho Hay muchísimos jugadores Nacionales Que les gustaría Les gustaría ir a jugar fuera Incluso Hay muchos jugadores Que van a jugar A la tercera división francesa Porque está mejor todo Económicamente Mejor organizado Entonces bueno Pues tenemos que Mirarlo bien Porque Porque esto tiene pinta De que se muere Tiene pinta de que se muere Y una parte Importante de eso Es lo que hemos hablado siempre Los ascensos Ahora mismo Ya no hay dinero Ya no hay Motivación Y ya no hay ilusión Entonces Si no hay dinero No hay motivación No hay ilusión ¿Qué te falta? Pues por divertirte Jugas con los amigos Pues si ya lo dejamos Con esta reflexión Podríamos incluso añadirle Cuidar el producto Que si Canal Feb Que si todo eso Pero estaríamos aquí Toda la tarde Y si nos hace tarde Valga la redundancia Muchísimas gracias Por esta entrevista Gonzalo Esperamos que bueno Que todo siga Pues bueno Como fue esta primera vuelta Incluso mejor La temporada Le decimos ser muy larga Tú eres especialista En exprimir Como una naranja Como decías tú A los equipos Y que pase lo mejor Pues en lo que nos queda Y que soñemos Por muy alto Con Arcenso No lo sé Ojalá Pero bueno Que vaya todo muy bien Gonzalo Venga gracias a vosotros